Bueno chiquini, estoy llevándole los calcos a Franco de King, el rey crack Un suscriptor, que siempre me comenta, que siempre me deja saludos Así que le dije, che loco, paso siempre por la puerta de tu casa, hoy voy a trabajar, paso un toquecito antes Y te dejo unos calcos, lo menos que puedo hacer, el chaval le pone toda la onda Bueno, pero para ahí, quiero mandar un saludo a alguien Ah bueno, Franco es un suscriptor, si quieren los calcos, me hablan por Instagram Y si puedo paso, eh, y arreglamos, así que ya saben ¿A dónde te vienes tú? Si Ahí papá Eh, gracias Genie Genie Si, yo sé que va me representé, estás re loco Si Jajaja, gracias Crack Estoy re loco de este Chao Crack Campeón, 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 Campeón Noooon fajaj Guauque divertifiers Hey! Vos sos de youtube? Sí, policymakers Es muy divertido, es rri loco me representa Qué bien estoy re contento jajajaja Minor persona me dice quién soy Me puse muy contento así que si volvés a ver el vídeo crack te mando un abrazo espero que andes muy bien me alegro el día un poco venía súper estresado para trabajar y me alegro el día que haces crack todo bien todo tranqui el vídeo lo viste y qué onda joya te dejo unos calcos querés mandar unos saludos a quien le querés mandar saludos y ahí va gracias crack que ande bien a gusto ahí viene la creadora del genio genio chiquis vamos a ver los calcos no me pasaba a buscarlo así que ya saben si quieren los calcos me hablan por instagram yo me dicen que lo paso a buscar así como hizo hoy o paso yo como podamos pero bueno nada sigan cuidándose que es lo importante y denle like al vídeo suscribanse al canal y denle la mola a todo el canal bueno zamba yo ya está servido chiqui vamos a servir el agua acá en la área de ibiza bonza un suscriptor querés mandar un saludo para todos nuestros clientes que vengan a probar helado esto está en quesada 3294 correcto le pegué el barrio de coglan para mí esto es belgrano todavía pero bueno vamos a servir vamos a ver a servir helado esto es un antes y después de la vida para ellos me manejo en la heladería sabe cuántas heladerías tuve yo ninguna pero no importa dulce de leche acá hay sí el de al lado es el de al lado es acá dulce leche y guisa chiquis este es el posta si quieren un buen helado dulce de leche con dulce de leche y bomboncito de chocolate esto es así yo saco con la cuchara y le pego con la cuchara de este lado a ver para esto es un antes y después de mi vida imagínate si es con una vocación no esto es una bomba mirá la cantidad de dulce de leche que tiene chiquis pasen por acá y pidanse un dulce de leche de ibiza un cucuruchito por lo menos dulce de leche ibiza se lo recomienda el gordo niemi y ahora le vamos a poner un chocolate amargo como para contrarrestar un poquito bueno así te va la vida amigo y nada ya manejo la heladería que venga un cliente que le cobro por favor chocolate amargo correcto y ahí un poquitito pará porque me voy a pasar del cuarto yo te digo que no el peor es más mezclado imposible 2.95, el mejor cuarto de la vida amigo, el cuarto de Gordo Niemi vos venite y pedis un cuarto de helado, el cuarto de Gordo Niemi 2.95 gramos le voy a poner una tapita no, esto es muy bueno donde tengo una tapita? acá muy bien no, no, eso ya es gordo pero tampoco uno de estos y uno de estos uy que bien mirá 2.95 papá, el mejor cuarto de tu vida venía a heladería Ibiza que es ADA 22.94 y te llevas el mejor helado de tu vida bueno acá estamos con Gonsa y con Franco heladería Ibiza chiquis copado, copado mal así que queremos que nos den más helado no, queremos gente copada así que si quieren pasense por acá denle like a los pibes en las redes Ibiza y lado artesanal en Instagram ahí todos los días hacemos promociones vamos subiendo cada vez que subimos algo en Instagram todos los días hay una promoción suben todo lo que lo que venden acá lo pueden ver en Instagram tienen los precios, las promos y si no le piden precio pago precio por fin no, no eso no te lo dicen te mandan los precios y todo tienen el delivery tienen delivery también así que sin cargo si quieren pasense y denle a mano a los pibes diganme yo vengo de parte del gordo de Nieme y te van a decir ah, que bien bueno chicos gracias por todo y gracias a ellos la mejor onda topi la mejor onda un genio, un genio la verdad me divertí mucho me divertí y aprendí sobre helado que no solo comer ya sabía yo le dije mirá a mí me hablaste de helado pero yo lo sé comer amigo no entiendo mucho no me explicó de las cremas de todo se puse la tem me dejó servirme mi helado así que nada me divertí me divertí no pibes muy copados si piden a alguien de la Día Ibiza dejen de propina y tienen precios super 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 económicos así que nada de nuevo gracias Gonza una genialidad así que sigan muy bien chiquines en serio muchas pero muchas muchas gracias a todos ustedes ya somos más de 2000 no sé cuántos realmente un montón no se puede creer siganle dando amor al canal si quieren unirse ser miembro del canal ver el contenido que tenemos métanse denle que tenemos un montón de cosas si quieren aparecer en la plaquita también y nada realmente muchas gracias somos un montón los queremos un montón acá bonitas ediciones les dan like y nada nos vemos el domingo otra vez en una nueva edición de locuras diarias con todos los saludos a todos ustedes muchas gracias los quiero mucho en serio por ustedes chau